En este vídeo vamos a discutir el ejemplo B, este sería el tercer ejemplo, y vamos a cambiar a la función madre según indica las instrucciones en la parte D. Dice que va a haber una reflexión horizontal y luego una traslación de una unidad hacia la derecha. Así que vamos a hacer la primera parte que es la reflexión horizontal. Como la madre va a cambiar, pues la gráfica nueva se va a llamar G de X. Y G de X va a ser F de X, pero como le voy a hacer una reflexión horizontal, significa que voy a operar sobre la entrada. Pues entonces sería negativo X. G de X es la madre reflejada horizontalmente. Y puedo sustituir en F de X. ¿Qué voy a hacer para sustituir en F de X? Donde quiera que diga X, yo voy a escribir negativo X. Así que G de X quedaría como la raíz cuadrada del negativo X. Por lo tanto, ya tengo a G de X. Ahora a G de X le voy a hacer la segunda transformación, que es una traslación de una unidad hacia la derecha. Así que esa nueva función la vamos a llamar S de X. ¿Y qué va a hacer S de X? S de X va a tomar la gráfica anterior a G de X. ¿Y qué le va a hacer? A G de X le va a hacer una traslación de una unidad hacia la derecha. O sea que voy a operar sobre la entrada. Vamos a borrarla aquí porque no deje espacio. Hacia la derecha significa que yo voy a restar 1 en la entrada. Así que esto quedaría X menos 1. ¿Cómo sustituyo esto dentro de G de X? Donde quiera que diga X, yo tengo que escribir X menos 1. Así que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo Y donde dice X, escribo X menos 1. Por lo tanto, S de X es igual a la raíz de negativo X menos 1. Y esta es la fórmula final de la transformación. Ahora vamos a graficar. Una vez tenemos la fórmula, hay una decisión que tomar. Fíjese que aquí tengo dos transformaciones. Ambas son horizontales. Puedo mover la gráfica 1 a la derecha y luego reflejar. O puedo reflejar primero y luego mover 1 a la derecha. Hay un orden específico para graficar. Porque de lo contrario, podríamos terminar con una gráfica errónea. En la sección que sigue, yo les voy a hablar más específicamente sobre el orden a seguir cuando hacemos transformaciones. En esta ocasión, simplemente les voy a recomendar que siempre, siempre, siempre reflejemos primero. Así que antes de trasladar esto 1 a la derecha, voy a reflejar horizontalmente. Así que voy a tomar a la madre que está aquí, esta es mi f de X, la voy a reflejar horizontalmente. Así que significa que todos los valores de X van a ser ahora valores negativos. Así que voy a tener en X igual a 1, pues voy a tener el valor ahora en X igual a negativo 1, 1. El valor que está en 4, 2, ahora va a estar en negativo 4, 2. Y ahí yo obtengo la reflexión. Vamos a hacer esa reflexión de un color diferente. Ahí está la reflexión. ¿Cómo obtendríamos la reflexión en la tablita si usted desea hacer la tablita? Pues entonces lo que acabo de hacer acá arriba fue cambiar los signos de las X a negativo. Pues eso lo puedo hacer aquí, yo puedo hacer unas X nuevas donde 0 se queda como 0, 1 se queda, 1 cambia a negativo 1 y 4 cambia a negativo 4 y nos quedamos con las mismas salidas. Y ahora vamos a hacer la traslación horizontal de una unidad a la derecha. Para hacer eso voy a tomar cada punto azul y lo voy a mover 1 a la derecha. Así que este va a moverse aquí, 1 a la derecha, este punto se mueve 1 a la derecha, cae aquí y este 1 a la derecha, cae aquí. Y ahí está la función final. Lo unimos y la dejamos sólida. Ahí tenemos a S de X y la azul que es G de X. Bien importante nuevamente que si lo quiere hacer en la tablita de valores lo puede hacer. Y lo que acabamos de hacer fue tomar la gráfica azul y como estamos operando sobre la entrada, lo que hice fue sumar 1 al valor de la X. O sea, me moví a la derecha 1, significa que a estos valores de X le sumé un 1, sumo 1 y sumo 1. Y esos son los nuevos valores de X con los mismos valores de Y que tenía originalmente. O sea, que tengo el punto 1, 0. Ese es este que está aquí. Tengo el punto 0, 1, que es este que está aquí. Y tengo el punto negativo 3, negativo 4, que es este punto que está aquí.